Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes, Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede, y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón, que ardiendo en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren tierra y cielo, a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Salmo 62 Antífona Los pastores vinieron presurosos, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Los pastores vinieron presurosos, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Cántico de Daniel Antífona José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcémolo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo. Salmo 149 Antífona Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto. Y allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto y allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Lectura breve Mi Señor, Tú eres el Dios verdadero, Tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, ya que Tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Responsorio breve Lo nombró Administrador de su casa. Lo nombró Administrador de su casa. Señor de todas sus posesiones, Administrador de su casa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo nombró Administrador de su casa. Amén. Amén. Cántico Evangélico Antífona José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo había anunciado los profetas, que sería llamado Nazareno. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo había anunciado los profetas, que sería llamado Nazareno. Preces Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminaran en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.